La Casa Buenas, buenas, bienvenidos una vez más, damas y caballeros, a nuestra casa, tu casa, la casa Es el concierto del podcast, bro El podcast, el concierto, me presenta una vez más, truco de la musa Y con el Dimitri Y hoy estamos con nuestro hermano de la vida del corazón, Pan de Sou Un aplauso para Pan de Sou La nariz, que tiene el micrófono en la nariz, nariz Eres tú, Pan de, eres tú No es él, pero es que tenían razón, porque con la burrua de nariz que se gasta el randy Yo puedo respirar por todos Pero puedo respirar por todos Epa, brother, y nada más y nada menos Le cambiamos el nombre Ábrale, Clara, el corona, brother Antes conocido como COVID Brian Ahora Benito Camelot Lo que pasa es que él es del apellido, él es Benito Y es de la familia, aquella famosa familia antigua, Camelot Benito Ya va, un momento antes que comencemos esto ¿De dónde es Benito? Ustedes no se han puesto a preguntarle, Benito, de dónde es, de dónde viene, de su familia De Camelot Pero le podemos preguntar Es que cada vez que yo vengo a la casa rec, siempre está solo, nunca está comiendo, nunca nada No, sí, sí, lo que pasa es que tú no lo ves Es un dragón y todo, se come todas las hamburguesas, es una locura O le podemos preguntar y todo, le puedes preguntar, el hombre Mira, bienvenido, le tengo que hacer la pregunta yo a ustedes, ¿no? Bueno, bienvenido Dale, pues Lánzate tú, ¿cuál es el estilo? Geko Coño Mira, pande, háblanos claro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Bien, excelente, tenía tiempo ¿Cómo ha venido sucediendo tu vida en todo este proceso de estar encerrados en la casa? No, aunque no lo crean, es pande Sousa Soy yo, soy yo Ya no me van a confundir más nunca con el vudú A ti, cámara uno, cámara dos, cámara tres No, dale, no creo que te confundieran con el vudú Si te confundís Claro, cuando era vudú Igual te volteas Pero te llegó a pasar que alguien te llegaba O si no me decían pigadana Y después me decían tabaco y yo yo tengo tatuado el tobillo de broma tabaco pero bueno saluda tabaco saluda vudú está gordo bypass exacto mira viste a vudú ahorita con el pleto opérense sí lo vi en el remix que dura 12 minutos ¿tienes una opinión? no nada no solamente la escuché una vez y ya ¿y no dirías nada? no 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 que viva la música ¿y tú dirías algo? no yo pregunto porque bueno yo podría tener cualquier opinión crítica yo soy un productor musical y además soy un creativo un tipo que vive de sus ideas sí claro que tendría demasiadas cosas que decir pero pero por lo menos tú que piensas ¿por qué no invitan al mal y al preto para acá y por qué me invitan a mí claro al preto lo invitan entrevítenlo a ellos venga al preto lo invitamos este como que lo invitó pero lo dejaron en visto saludo muchachos saludo a Juan Carlos Echendía sí un saludo a Juan Carlos Echendía sí ¿dónde estará Juan Carlos Echendía? a Doctor Scratch ¿dónde estará Juan Carlos Echendía? en Miami en Miami en Miami en Miami en Miami en Miami relajado normal sí es que el preto lo dice que se compró un celica a punta de guerrilla seca un celica sí un celica un guerrilla celica bueno pero está bien él se compró un Mazda Rack tampoco fue que coño pero es que un celica coño un celica bueno tenemos cinco celica estilacho hablando del preto y el budo dame el favor me voy ahí dame el favor bueno pero es que ya todavía te confundimos mano miren muchachos no estoy feliz de estar aquí porque a mí me gusta hacer podcast a mí me gusta hablar huevo nada ¿puedo decir huevo nada? claro estamos en YouTube ya lo dije dos veces saludos a mi gente de YouTube y Spotify huevo nada huevo nada no le siente fino porque en televisión no lo puede decir claro que me siento bien uno se libera porque las palabras son para decirle ya va a nariz las palabras son para decirle y para hablarle y uno no puede uno yo pues voy para Televen entonces uno tiene que estar no 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 todo súper formaloso estamos en la casa ¿cómo están las cuestiones? oye quiero decir ¿cómo está la huevo nada? ¿qué es lo que es la cota? hablo de mí claro están viendo aplomo y tal todo eso vete no no lees esas cosas no lees esas cosas no todo bien mira pan vacílate vas a tocar hoy en el live show de la casa claro tienes rato supongo que no tocas canciones te voy a preguntar en este flow ¿casi cuánto? canciones ah bueno no ya sea otra cosa otro formato si tú claro normal pan de la última vez que tocaste ¿cuántos kilos pesaba? 135 kilos ¿y no has tocado con ese nuevo formato? la última vez que tocaste en un show en un concierto tú en este día cantaste aquí en un show soy claro no pero igual le quitó como 10 kilos más de la última vez exactamente no he tocado todavía con mi nuevo cuerpo lo más probable es que vayaba a Viña del Mar directo mire ¿dónde te compraste esta otra funda? no me hizo un bypass gástrico todo el mundo piensa que estoy en la piedra cuando la gente adelgaza pero no vale la pena aclarar no son drogas entonces le quiero decir le quiero decir a todos de verdad yo he conocido piedreros ¿tú has conocido piedreros? sí claro yo he conocido a truco yo he conocido piedreros y la piedra no te pone así es para la gente que es ignorante la piedra no te pone así porque aparte se te caen los dientes exactamente se te caen los dientes y yo tengo mi gente completo entonces de verdad no es piedra no y además que tú te vas haciendo ejercicio y todo yo te he vacilado por ahí que también le estás metiendo después de echarse cuchillo hay que mantener un estilo de vida entonces un mensaje para toda la gente no es piedra tú sí un saludo para la costurera de parte saludos a Israel Israel no me vaya a plantar está diciendo que me meto tú sí echando broma y bueno saludo al budo al prieto también no pero es verdad la costurera la costurera la costurera está siendo una vida increíble es verdad es verdad ahora me mandan a hacer la ropa o sencillamente botate toda la ropa no no la bote yo la regalo porque tengo panas que siguen siendo gordos y no tienen dinero ok hay una fundación pande para los conviven fundación fundación Benito Camelo mira Benito Camelo hay que vestirlo ahorita háblale claro ustedes recuerdan el View Master estoy viendo la anime y estoy sorprendido View Master recuerdas eso parece como un ciclope parece como un ciclope Corona el juguete más anciano que yo que yo conozco son los carritos Nico y los patines Chicago de esos sí me acuerdo chico yo me partí fue la melodía con un poco saludo a los 8.6 la película de Jackson Gutiérrez no ese no es Jackson no ahí sale creo que lanzó unos plomazos y todo Jackson lo que hayas hecho ahí saludos también yo la vi por allá ¿sabes quién actúa en los 8.6? Gaby Genuina Gaby Genuina Gaby Genuina la protagonista del video de truco estaba tía la Calvin Klein ahí puedo decir culote cuando me rayaron Gaby Genuina saludos al culote de Gaby Genuina vaya tiene un culote lo que pasa es que se raspo el cocuital y se flow niño pero igual sigue teniendo el flow de culo y un niño nargón y Gaby Genuina completo en la vida papi bueno esto es lo que esto es lo que es pandy la música papi como ha estado todo este tiempo hizo un cambio de mi vida porque era pobre entonces ahora quiero cantar reggaetones amigos reggaetoneros que canten en serio ni siquiera voy a decir reggaetonero lo que le gusta es cantar urbano invítenme para sus temas que yo me entrompo claro no todo eso es lo más que le puedo decir no vale si hice un cambio porque me gusta además nosotros somos muy playeros muy caribeños estás en Venezuela una rumbo una venena pero a esta altura ya en los fanáticos no se ponen con esa no si se te han puesto con esa si se te han puesto con esa en las redes de marico estás haciendo reggaetón o tal cosa no porque todo el mundo lo está haciendo entonces yo siempre he hecho yo soy como un Nostradamus de la vaina hace 10 años yo cuando sacaba mis canciones yo le decía a la gente ustedes van a cantar reggaetón todos van a cantar reggaetón todos son unos sinvergüenzas porque estaban rap super underground entonces tú lo veías en la quinta bar para los que no lo saben están viendo de Rumania la quinta bar es un local aquí en Caracas Venezuela Venezuela existe y la gente iba a bailar reggaetón iba a bailar música urbana igualito en las canciones yo decía como que ay que hipócritas mano es que era real o sea tú salías del Tuna ¿te acuerdas cuando vino Polaco a cantar de chamaquito yo? que los puso en reggaetón en el Tuna Polaco el puertorriqueño vino a cantar una vez en Tuna una canción que tenía su pista de hip hop exactamente y cantó reggaetón y todo el público y la cantó en su en su floma 5.000 salió a la gente del Tuna el fuerte pero es que igual no había nada salió a la época en la que las entradas igual no había nada porque tú escuchabas a los rap hardcore más hardcore de todos los hardcore en el Tuna con tu mano arriba y después ibas para tu local de las Mercedes felina felina tu cuerpo está al final era una hipocresía vale era una hipocresía no ni siquiera hipocresía etapas simplemente no era etapa no era etapa porque nada más escuchan hip hop escuchan hip hop y después iban a escuchar felina era una etapa ser hipócrita era una etapa ser hipocresía ahora todos somos una sinvergüenza la gente sale preñada y cosas si nunca he tenido un hijo no tengo ni siquiera intenciones ahorita no para qué si yo lo hago todo si tengo una amiga que hasta se quitó el aparato y quiere tenerlo pero nada no esa amiga anda por ahí pobrecita ella yo no creo en esas cosas si un saludo a la gente que tiene hijos podrán saberme andan arrechos todo el día no 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 claro menos Randy tiene tres yo siempre me he preguntado pero no me he arrecho escúchame pero te da flojera mano no te da flojera te da claro sacarlo en el momento normal normal yo nunca he sacado el pene como lo sacó Dimitri ahorita eso eso es un proceso que el que él tiene exacto un recorte era como sacarlo de la nevera eso es bueno hablarlo pero no se le da poco porque eso es bueno hablarlo las mujeres que están arriba que saben que moviéndose así hacia adelante hacia atrás saben que hacen acabar a uno hermano tú tienes que tener fuerza en las manos más que las piernas más que los otros en las manos piensen meter el pene y ya no hermano cuando uno ve acao uno agarra por la cotidera y ya y ya no pero hay una que hay una que está más brutal que es la de la mente hermano la de la tutez con este rapito ves para el techo y te olvidas cuando uno está charito No, 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 no. Te olvidás y no llegas ni nada, te quedas ahí tranquilo cuando ya vuelvas a agarrar el son. Yo hasta claro, José Francisco Malave, José Francisco Malave, Richard Hidalgo, Richard Hidalgo, Melvin Mora, Melvin Mora, Melvin Mora. Melvin Mora, Melvin Mora. Disculpe. Ponlo recto pa'lante. Ponlo aquí, ponlo aquí, 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 mira. Lejos, lejos de tu voz. Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo. No, ya me están diciendo aquí los hermanos. Bájate. Bájalo. Ahí, dale. No, hermano, el teleprompter que está. Teleprompter, el teleprompter. Bueno, ¿cómo seguíamos? Seguimos, hay que seguir hablando de sexo, déjense ver. Dale, normal. ¿Cómo seguíamos? A los de España, háganlo, pruébenlo. Yo lo he hecho y no he tenido hijos y tengo 32 años. Aquí, costilla aquí, pa' arriba. El expulse. Yo no sé si aplaudí. No, ¿verdad? No, vamos a aplaudirlo. No, porque ese no me la sabía, es increíble. Ese no me la sabía la ex. Mira, si yo hubiera sabido esto. No sé. No, sí. Cada quien tiene su técnica. Y, por ejemplo, si quieren orinar a las evas, también pueden hacerlo. Lo que acaban. No, 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 pero ya te fuiste. Ya te fuiste, pues ya hace otra locura. Hay que ir a orinar a los evas, Dimitri. Hay mujeres que les gusta eso. Marico, pero ¿cómo orinar a las citas? Hay mujeres que les gusta eso. Hay mujeres que se ponen y todo en el flow, oríname. Hay evas que piden que le orine y bueno, uno va para Plaza Venezuela. Arga, marico, la pone loca, loca, loca. Hay los hoteles, venden arepas increíbles y cerraron unos cuantos, pero estamos en la lucha. Mano, 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 mano. Hay gente que no me conoce, para en la red, no sabe que yo sigo un echador de broma, vale. No, y ahora si uno cuántos kilos es peor, ¿no? ¿Estás claro? Exactamente. Porque jugandito no lo mete el perro. Ahora no te cansas de joder. No, marico. Y a mí me quedaba con la incertidumbre, si le he depositado unos reales. Mira, escucha, eso es uno de los beneficios, dígalo, de la vuelta, ¿sabes? Porque por lo menos antes te afectaba el cual, el caminaba y la mierda. Y de eso también quiero informar, si tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo. O si no, hagan ejercicio y coman sano. Yo de verdad estaba cometiendo un error muy feo con mi cuerpo y con mi vida, en serio. Tu vida, por la mala vida que llevaba, llevaba una vida nocturna, tomaba mucho, comía muy mal, iba para Alaska en la Candelaria, comía siete veces al día. Yo siempre me contrababa a Japán en el Alasca. En Alaska, como yo te encontraste en Guama, pasaba por Guama por fuera, no te hagas loco. Y llevaba una vida muy, muy, de verdad, muy mala. Y ahora yo veo a la gente que hace lo que hacía yo, yo digo, qué locos están. Y sí, bueno, quiero agradecer a Henry García, el que me operó, si está viendo esto, hermano. Ah, come bien. Mira, Pande, pero cuando estás en concierto también rindes más, ¿verdad? No sé, todavía vamos a comprobar hoy. Exacto, lo vamos a comprobar hoy, pero he tenido actividad física de cualquier índole. Y sí, aguanto. Ustedes quieren hablar de sexo. Ustedes quieren hablar de sexo. Ustedes están echando los perros, muchachos. Lo igual es que ya él se tiró el flow hace poquito. Claro, claro. Él echó los perros. Ay, voy a repetirlo mil veces. Estás en costillas, para arriba. Y ese es el sonido. Mira, mira, tú, si ustedes ven. Con eso yo habría, bueno, habría cambiado mi vida, ¿verdad? Claro. Uno preña con los ojos. Todos tienen una técnica, pero no funcionaba. Uno preña con los ojos, hermano, eso es aquí. Mira, aquí, aquí, aquí. Yo conozco a Panasí, que preña gente conmigo, viéndola. Todos los que vienen. Ya. Yo conozco a Panasí, que preña gente conmigo, viéndola. Y tengo televisión, y tengo mi computadora, y trato de tener internet, y todas las cosas. Como la gente me dice, ¿qué es que no tiene entretenimiento? Mano, mientras la mamá me entretengo. No, una huevo, nada. No ha sido tengo. Pero contigo no resultó, una huevo, nada. Exacto. Marico, tienes Netflix, Amazon Prime, YouTube. Y eso es para la gente que tiene la mujer arriba. Cuando está abajo, usted agarra, le sube la pierna, o sea, la pantorrilla aquí. ¿Ustedes saben cómo es eso? Y muerde el tobillo. Muerde el tobillo. No pasa nada. ¿En serio? Marico, pero no. ¿O seré yo? Que soy loco. Pero bueno, eso es cuando... ¿Cómo que no pasa nada? Ah, pero que toda la gente... Yo estaba en Puerto Ordaz, por allá. Una locura, múñico. San Félix. Salud adelante, San Félix. Yo me afeité en San Félix una vez. Yo me he hecho un burro de corte, pero un... Pero no es que estaba en San Félix. Él fue a San Félix a afeitarse. No, no, estábamos en Puerto Ordaz. Estábamos en Puerto Ordaz y me llevaron para San Félix a afeitarme. Claro, porque es que en Puerto Ordaz los barberos no tenían el estilo... Un saludo a la gente de San Félix, de Puerto Ordaz. Sí, claro que sí, un abrazo. Pero aquí tenemos gente de Puerto Ordaz y a Machi, de la Vinotinto, que es de por allá también. Ah, yo me metí en Google para venir. No, arrechísima las playas de río, ¿sabes? La orilla de río es tan grande como la playa. Ah, ok, mierda. La orilla de río. El meme, la señora aquí con los cálculos... La orilla del río, claro, ni porque... Disculpenme si me estoy equivocando, porque el orinoco no se toca. Si no es el uno o el otro. Y ahí las canarias son de nosotros. Yo lo pusimos loquitos. Del orinoco no se toca, para las canarias son de nosotros. Está bien, mire, pregúnteme cosas. Tengo un poco de vaina que decir, ¿eh? ¿Y por qué no lo das cuenta? No, 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 pero es que está entretenida la conversación de las... Manu, ¿tú no estás hablando de sexo? Claro, está bien. Mira, mi gente, ¿saben? Costilla. Mira, escúchame, háblame de lo que ha sido... Por ejemplo, yo me he asilado que en tus redes sociales... Hay muchos que conocemos a pan de pan del rapero. El pan del rapero, el del Tuna, que comenzó con Fortalezas Clan, vaina por allá y todo ese flow. Pero en las redes he notado que tienes como un público femenino que está como pendiente de las publicaciones tuyas del día de... Sí. ¿Cómo es que los debates abiertos... Los debates abiertos. Que ha sido una loquera. Yo me meto a veces y veo la vaina y veo que la gente... Maricota, se pelean y todo. Eso ha sido positivo a pesar de que no es un material de contenido... No es algo que yo inventé, ni que está inventado, está hecho y ya. Tú haces tu debate. Pero ha sido como liberador. Me he dado cuenta con la evolución de los debates. La gente se confiesa. Pelean y todo. Gente que pelea y aunque no lo creas... No he pensado en ser cura, man. No son peleas. No he pensado en ser cura para que se confiesen contigo. Tiro mucho. La gente se pelea muchísimo y como que se desahogan. Y al final termina siendo una broma. Yo quito, yo borro la cuestión también. Y bueno, yo prefiero montar una foto mía que ahora estoy bueno. Y quito el debate, pero después la gente me escribe como que coño, pan, tenía razón de la... O sea, tengo cierto tipo de dinámica con la gente y eso me lo vacilo bastante. A todos los influencers, háganlo. Dejen su miedo. Por favor, debate. No, miedo a la gente de responder las cosas que tú respondes. Exactamente. De tu pregunta. Quizás algún día nos convirtamos en John Acuaviva. Este maricuno... John Acuaviva. Este maricuno pelea por Instagram. Y a su mierda. Tú no peleas por Instagram. Este maricuno pelea por Facebook. No, yo peleó por Twitter. Porque la gente de Facebook está como pendiente más de esa vaina. Y no, como que no leen noticias. Es burda de raro. La gente de Facebook está como bruta. Yo sí es Facebook también. Pero cuando entro a Facebook me vuelvo bruto. Y en Twitter como que la gente está muy informada. Lee mucho. Es un exceso. Y te saben decir una vaina. ¿Me entiendes? O sea, de verdad te argumenta que tú quedas como que bueno, voy a cerrar esta mierda. Esta bandera. Y ya en Instagram hay drogas. Sí, están en drogas. Yo nunca le he parado a esa vaina a la gente que te escribe. Marico, porque eso es como que ajá, tú vienes y yo estoy en mi día aquí tranquilo, en buena vibra, relajado. Y de repente viene un huevón y que qué. José Palito 30. Sí. No, no. Cuando se le inventan. Mira que no se te prende una. Entonces tú dices. Marico, tú hasta te puedes arrechar y decir. No, que este marico. Entonces tú dices. Cuando se le inventan. Eso te pasa porque tú no tienes novia. No. ¿Y novio? No, he tenido novio. He tenido, o sea, como que el acercamiento con gente que ha querido ser novio mío. Pero no hay logrado nada. Pero nunca hay logrado conquistarte. En la quinta bar. Ah, pero te digo porque si no pelea con la novia, si no tiene una novia con la que descarga esa energía. Yo de verdad me divierto, Oye, pan de pelea es cuando está manejando, está claro. Yo peleo cuando estoy manejando. Si alguien los ha insultado mientras está en la calle, el pan de manejando. Exactamente. Y por eso es que no tengo carro. ¿Qué? Por favor. Si tú tienes carro. Si tú tienes un Fiat 1, un tucán, un Célica. Oye, un Célica la pone loca. Saludos de Chendía. Si puedes venderme tu Célica, que te compré de la puta guerrería seca, por favor. Ese Célica es histórico. No tengo Célico. No soy así. Todavía está haciendo plata de eso y todo. Debe estar en San Félix. Claro. En San Félix. Ay, Dios mío. Ese es el mismo que estrellaría Florentino, de verdad. Mira, y por ahí en estos días ya levantan esa pandemia. Nosotros contamos con que levantan esa pandemia en cualquier momento. En cualquier momento. Se oye loco otra vez. Y a toda la gente que de verdad aprenda. Bueno, no, no aprende. Ya estamos aprendiendo. Pero que tome conciencia de todo esto. Yo me he dado cuenta que con la pandemia han aflorado las verdaderas personalidades de la gente. Aquí sabemos quiénes son nuestros fans. Mano. Quienes están en una lucha. Hay gente que de verdad en esta pandemia se ha reinventado. Hay gente que está haciendo comida y no sabía que podía hacer comida y venderle y que le quedaba rica. ¿Me entiendes? Hay gente que agarró el Tusi como yo. Yo estoy más flaco. A toda la gente, de verdad, haga ejercicio. No, no, no. Y tú sabes que también trajo la pandemia. Que yo me di cuenta, bro, que cuando llegó la pandemia el que no tenía culito o no tenía novio o no tenía nada le tocó. Bueno, yo me empataba como con siete géneros en pandemia. Cinco contra uno estirado. Claro, me estoy echando la paga aquí ahorita. Saludos a la pueblo cinto. Puedo tener más gafas. Puedo tener más. La vaina es que no, enciérrate en tu casa. Y todo el mundo, eso fue al principio cuando era muy estricto, pues. Claro. Entonces era como que no te muevas, no respires, no nada para ningún lado. Y entonces ahí es donde tú decías, verga, marico. No tengo ni un culito ni nada. Claro, yo no vine. Imagínate los carajitos que tienen, qué sé yo, 18. No pueden pagar un hotel. Vienen con la familia. Las de hoy también con la familia. No, eso se inventan la de la escalera del edificio. Cosas de eso. La escalera. A esa yo le digo el bajante. Ponte falda. Está claro, ponte falda. Y se viene muy a la escalera, ponte falda. Está claro, ponte falda. Ponte falda. Ponte falda y le dice a la conserje que limpie el bajante. Claro, chamo. Es una pidín, weón. Tú no eres, marico. Porque los hoteles están cariñosos y todo el mundo tiene 20 dólares. Limpiar el bajante genera un ruido bastante. Entonces tiene que estar activo. Ah, entonces normal, claro. Es para hacer paro. Miren. Tutorial de pande. Tutorial de pande. Para, ¿cómo es? Un tutorial. Pande, Javif. Un tutorial antiniño. Un tutorial. ¡Pande! Un tutorial sexual. Un tutorial ahora. ¡Pande! ¿Qué pasó, Benito? Taca, taca, taca. Háblame claro. Te voy a hacer un... Te voy a hacer tú un beta. Cuéntame. Háblame claro que es lo que está pasando con la música, bro. ¿Para dónde es que vas tú con la música, con los beta? Vacílate que yo tenía un Mazda. Lo tengo todavía por ahí a la mano. Un Mazda. Pero me estoy aquí pensando como que qué es lo que es la prosperidad, la vaina con la música. ¿Para dónde vas con eso ahorita, bro? Te voy a decir algo. Con la música hay que disfrutarla. Y para hacer música hay que escucharla. Eso lo aprendes tú con el tiempo. La música hay que disfrutarla. No importa cómo la hagas y a dónde quieres llegar. Yo ahorita estoy pasando por una etapa donde disfruto. Y salen bien las cosas porque la gente se da cuenta de eso. ¿Pero no estás trabajando que sea un disco nuevo? No, estoy haciendo... Estoy trabajando... A mí me gusta lo audiovisual. Me empecé a apasionar por eso. Entonces empecé a hacer videos. Y tengo varios panas que son directoras y me pongo a inventar con ellos cosas. Y de para nada eso me lo vacilo porque la música ahora la escribo sabiendo que voy a hacer el video de esa canción. Cosa que me hacía antes. Antes era una canción de cuatro minutos hablando de Etiopía. De cualquier cosa, claro. Y ahora no, ahora culo. Culo, al aire. Claro, me gusta tu culo ocho veces en un coro. Bórralo. No, pero ya va. Me gusta tu culo. Culo. Eso que haces tú con la música... Bueno, nosotros te conocemos... La gente te conoce raperos, tal. Pando el raperos. Y además, bueno, estafa influenciando. Pero mira, escúchame. Esa chamba que haces... ¿Cuál de las chambas que haces es la que te mantiene? ¿De qué vives? Crecí como con una cualidad de saber hablar, de comunicar. Yo también vivo gracias a eso, pero no de eso. Entonces la gente como que se identifica más. Yo conozco gente que tiene un millón de seguidores y no sabe hablar muy bien en una cámara, en un teléfono. Y tengo la cualidad de comunicar bien, de decir que te puedes comer esa pizza. Si la pizza sepa mierda, te la vendo. Entonces... Vende agua salada en la playa. Eso no, eso en los negocios, en las empresas grandes, eso se le llama el cabildero. Es la persona que mandan para hablar, para convencer a la gente y a los aliados comerciales de consumir su producto. El cabildero. El cabildero, sí, de verdad. El nombre de tu próximo álbum, ya te lo digo. El cabildero. Agárrate. Lobista, lobista. Exactamente. Y lo vamos a estrenar en San Félix. Un lobista. Un lobista culinario, es pandemia. Exactamente. Entonces, prácticamente digo de hablar, trabajo con empresas, aliados comerciales que vienen a mi cuenta y se divierten conmigo. Yo creo que la pandemia me sirvió para eso, para explorar eso. No sabía que podía hacer eso. Y nada, páguenme por sus pizzas. ¿Crees que más personas pueden hacer eso? O sea, ¿crees que es un talento que tiene mucha gente por ahí? Sí. La gente normal. No, pero hay gente, yo conozco unas jebas que están buenísimas, que me dicen que yo no sé cómo haces tú para... Yo no puedo ser puto. Pero ella la tiene más fácil porque ella se pone en el escote de las tetas, la viene y bórralo. ¿Sabes? No, pero que misógino este comentario. No, no, ya va, ya va, ya va. Eso es algo que es real. No, no, puede ser. Eso es algo que es real. Es más, escúcheme, la gente que está viendo aquí. Pronto estamos trabajando para traer una nueva imagen a nuestro maravilloso podcast. Ah, yo pensé que estás trabajando para hacer unas buenas lolas. Bro, el que sean unas dos buenas lolas, que sean visiblemente agradables. Y, mano, eso vende, normal. Lo que acabo de decir, yo no puedo ser puto, yo puedo ser yo. Y las mujeres tienen una facilidad de que, de verdad, si eres bella, yo te voy a seguir, yo voy a... Así no trabajas. Así tengas cuatro cucarachas en el coco y todo. Exactamente, pero una mujer... ¿Cómo es que dice el dicho? Un pelo de cucarachas más que un pelo de... Claro, como una guaya. Exactamente, y el perico. Entonces, yo creo que sí. Simplemente tienes que explorarlo, desarrollarlo y hacerlo. Todo el mundo puede hablar. O sea, la persona que ahorita es presidente, alcalde, trabaja con política o trabaja con administración de algún tipo de empresa o de emprendimiento, lo que sea, tiene que hablar. Y la única forma de crecer es hablando. O sea, todo lo que se logra en esta vida es hablando, hasta los boxeadores. Hablar no creo que... Claro, le hacen una rueda de prensa donde van a hablar pajas. Y psicológicamente tú, este marico me ha ganado, güey. Sí, no, yo pienso que... Claro. Cuando hablo de otro partido, pero hablo justamente cuando estaba de otro partido. Exactamente. ¡Uy! ¿Qué nombra la? ¿Cómo se llama la jefa? No me acuerdo. Muchas de las peleas, Mohamed Ali, Mohamed Ali. Mohamed Ali, muchas de las peleas las ganaba hablando. Yo siempre he hecho eso. ¿Sí o no? Sí, existe un dicho del barrio que es si habla te salva. El que habla se salva. El que habla se salva. El que sabe hablar, papi, no hay manera. Exacto, pero sí, a toda la gente no tengan miedo. Agarren su teléfono y hablen paja. El Swan Fonson. Ese loco es el Swan Fonson. Un saludo para él. Carlos Julio. Carlos Julio. Un gran abrazo para ti, hermano. Tú que me estás viendo. Pásale este video, si no, Fraud. Eres una lacra. Porque estás pegado, mi Nacho. ¿Quieres un trajito que me regalaron? Soy fanático, soy fanático. Estás pegado, hermano. Yo no tomo yo. Soy flaco. Pero fue un trajito que me regaló la producción. No, se lo tomó. Para romper el hielo. Yo me tomo el de pan. Ey, ¿ustedes quisieran de esto? Yo lo sé. Arraya un poquito de mi coronavirus. Mira, escúchame qué es lo que traes para el live show. ¿Cómo? ¿Qué es lo que traes para el live show de música? Para el live tengo canciones nuevas. Traes un dembow. Traes un reggaetón. Traes un rapsito bien salsoso, sabroso, que me hizo mi hermano Oka, que estuvo aquí con ustedes también. Claro. Y traje ciertas cositas. Ustedes saben que yo soy loco. Quiero informarle a la gente que yo voy a seguir estando loco, que yo no voy a cambiar. Yo voy a seguir sacando mis canciones bien chistosas, bonitas y tal. Pero nosotros somos venezolanos y somos echadores de vainas. El que no se tome eso en serio, bueno, a mí me da igual. Pero tú tienes problemas con gente que te... Sí, es que la gente... Ay, tú eres un payaso. Mamá huevo, el conde del guacharo tiene burderreal, güey, es payaso. Yo quiero también ser como el conde del guacharo. Exacto, como el moreno Michael. El moreno Michael, es increíble. Yo también. Ay, tú eres echador de vainas. Ah, ok, tengo una sola vida, relambe Pipe, y voy a agarrarla para amargame. Esto es lo que él quería que le preguntaran. Es que él quería que le preguntaran. Y después en la caja de comentarios que le pongan claro. Tú la mandas en la tarima para allá. Mira, mamá huevo, con mi personalidad yo hago feliz a un gentío. No estoy hablando ni siquiera de cómo trabajo. Yo hago feliz a mi mamá que le echó vaina. A mis dos hermanitos que le echó vaina. A estos coño madres que le echó vaina como 15 años ya. A mí, a mí, a mi novia. A mis siete novias de pandemia. A mis amigos. Pregúntale, están los panas míos aquí atrás. Si yo soy feliz, entonces déjenme quieto. Porque yo me pongo a pelear con ustedes también. Porque yo también tengo mis argumentos. Pero al final, mañana, de verdad, yo sé que suena burde mamá huevo. Pero mañana yo voy a seguir siendo yo. Exacto. ¿Quién me quitan la historia de cosas que yo he hecho? Nadie, mi huevo. Nadie puede borrar a veces que te quedas dormido en una fiesta. Ah, para que te pase nadie, nadie, nadie. Yo tengo mis cuentos. El 6 de diciembre, ya sabes. El 6 de diciembre. Pan de la sombra. Yo tengo mis cuentos de que yo era un borracho, de que era un loco. Pero nunca tengo cuentos de que jodía a alguien. No, de la pan de secada, de la pan de secada dormido antes de jodiar. No, y no podías oír a nadie porque me dormía. De la pan de secada dormido siempre ha sido un pan. Eso, entonces, déjenme quieto porque yo soy feliz así, yo hasta chambeo haciendo vainas así. Es verdad, es verdad. La última hora, para los raperos, es pan del de la mamá de la Virgen. Exacto. Claro, igual sigue siendo. Es que los raperos no me pueden decir nada porque yo no le hice música para los raperos. A mí una vez me paró un raperos, no me acuerdo quién fue. Pero ni siquiera hay que llegar a eso, Dimitri. Te lo voy a poner así. Jeco me va a entender mucho en esto, porque Jeco es come gato. Mano, si yo tengo un trato serio. Alejalo, alejalo, vale, acá. Sí, vale. Ahí. La costumbre. No, 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 ahí tampoco. Ahí, vale, ahí, está bien. Aquí está bien, aquí está bien. Abona de locura. Aquí está bien. Yo sigo tengo un trato serio con Dark de la infamia y yo nunca he tenido una acción mala con él y él nada conmigo. Eso es lo que me importa a mí. A mí no me importa si él canta hardcore y yo canto un rap más comedia, más venezolano y nada. Porque si ese señor tiene respeto cada vez que yo me paro a su frente y me da la mano y tal, como un señor, como un hombre normal, eso es lo que me interesa a mí. A mí me sabe a culo el que cante lo que cante. Pero obviamente le tengo admiración mucho a los que cantan rap, siempre. Yo se lo voy a poner así, yo creo que nunca lo he dicho en una cámara. Yo siempre he sido un fanático del rap que tuve la suerte de que escucharan mis canciones, porque yo era un fanático del rap. Eso era lo que era yo. Estaba en Guarena por allá, en el Samán. Saludos a la gente de Guarena y de Menca de Leones. Saludos a toda la gente de Guarena que viene. Guarena salió a la mitad de los raperos que hicieron bailes. Es verdad, doble filo, hijo de la calle. Saludos a todos los malandros. Saludos a Pirulo. Saludos a mi apartamento en Guarena que no hubo. Eso es de Nueva Casarapa. Y a la gente de la laguna de Nueva Casarapa. Ahí se murió un pano una vez, pobrecito. Ahogado. Saludos también a los hermanos de Cerro Loco. Yo una vez pasé por allá. Cerro Loco. O sea, pasé por allá con Cici. Y de allá de Guarena, Black y Lois, que tenía un grupo que se llama De Barajuste, que para mí es el mejor grupo de reggaetón de este país. En ese momento de la historia de la música urbana de Venezuela, ¿te acuerdas quiénes eran los mejores en ese momento? En ese momento de cuando Black y Lois. Cuando estaba De Barajuste. Cuando De Barajuste, De Barajuste. De Barajuste, vea. Sí, claro. Estaba con un ser fan y tal, pero yo era un poquito más pop. Sí, claro. Pero De Barajuste marcó un anti después porque ellos como que se atrevieron a como, coño, vamos a hacerlo como lo de Puerto Rico, pero mal lacra, hermano. Vamos a poner nuestras palabras. Vamos a ponerlo, sí, exacto. ¿Me entiendes? Se llaman De Barajuste, tú eres el marico. De Barajuste. Saludos a los hermanos Black y Lois, Falco Velo. Pero el hecho es que, ¿sabes que había un, por lo menos en Guarena, que era Merengue House? Y tú te criaste en Merengue House. Yo me crié con eso. Zona 7, Hijo de la Calle. Doble Filo. Doble Filo. Doble Filo. Esto lo dijimos aquí. Ella a mí me enamoró. Mira qué mal me dejó. Espera que tú también eres ella. Es inevitable. Mira qué mal me dejó. Emilio, saludo. Ah, no, Emilio falleció. Está el gringo y Freddy Brito. Se murió Emilio, ¿verdad? Murió Emilio ese tiempo. Yo lo sabía, pero no sabía quién era. Y de Hijo de la Calle quedan todos. Queda Joe, el Bambino. Están ahí en Guarena. Jump, el de La Bomba. Jump. Los que no lo saben son... ¿Qué tío de Tao Pai Pai? El tío de Tao Pai Pai. ¿Qué tío de Tao Pai Pai? Pirulo y Zavala. ¿Yo qué tío de Tao Pai Pai? Y Zavala, claro. Y Zavala. ¿Qué me están diciendo? Que tenemos que matar porque está lloviendo. ¿Estás viviendo? ¿Estás viviendo? No, vea. Seguimos. Bueno, acá pues entonces. Pero yo mandé un pedido un techo. ¿Cómo va con una huevona? Yo mandé un pedido... Mi rayer técnico pedió un techo. Yo piso demasiadas lucas con la bomba, ¿verdad? ¿Tú dices? Yo no lo digo. Yo no creo que mucho en ese momento era diferente. La canción tampoco fuera de él. La canción no fuera de él. O sea, tú, cuando tú hablas de regalías, la canción no era de él, era de azul a azul, ¿no? Pero los show que hizo, si se lo cobró. No era de aquí en África. Algo ha sido aquí en África. Y azul a azul, como que la versión hoy en la garropa venezuela. Exacto, exacto. Pero en ese momento de Jump, en Venezuela, el dólar valía más que cualquier... Perdón, el Bolívar valía más que cualquier vergui. Los show se pagaban bastante. Y sería bueno traer a Jump acá para echar esos cuentos de ese momento. Jump te has invitado, bro. Porque en Venezuela, cuando sonaba Jump, sonaba solamente Jump. Y de afuera era que si venga voice. No, en ese momento la música urbana era otra cosa. La música que sonaba para la pista era otra cosa, claro. Exactamente. Y aquí sonaba Jump y después salió el chichiquilote. Y la changa africana también, bro. Y la changa africana, claro, no. Pero de aquí a Venezuela. De aquí a Venezuela, de aquí a Venezuela, las que tú no, las que tú vinieron después con Hacereje, pero cuando la época de Jump... Pero Hacereje que... Hacereje... Hap. 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 Y yo hizo cosas muy relevantes en la música que están ahí. Eso no hay que olvidarlo. Mirable. Aprendí a rapear con el merengue de hip hop. Exactamente. Con lo que existió ese momento a partir de Proyecto 1, Sandy Papo, hasta Los Ilegales, de Paquilo y Loacalle. Exactamente. ¿Quién producía Proyecto 1? ¿Eso era Nelson? Proyecto 1 era Nelson y Pavel. Nelson Nelson. Y Pavel. De Proyecto 1. Que para los que no lo saben, dato curioso, lo que le gusta a Sandy Papo. Sandy Papo, porque coño, siempre se lo digo y no me creen. Sandy Papo fueron a una audición de Proyecto 1. Para entrar a Proyecto 1. Por eso es que se crea Sandy Papo. Y dijeron, coño, ustedes son demasiado arrecho. Deberían hacer un grupo. Y de ahí se creó Sandy Papo. Y el alacrán y el tiburón son una tiradera. El alacrán y el tiburón son una tiradera. Y cuando la escuchan, obviamente, en su casa, mientras se esté masturando o algo, escuchen el tiburón y el alacrán y van a ver que es una tiradera. Es una tiradera. Para poner solo un tiburón. Pero el merengue house es rechísimo, porque el merengue house ahorita, o sea, tú llevas una vaina de merengue house por Europa y los europeos lo entienden. Sí, claro. Sí, marico, yo tengo que merengue house en Londres y es fútbol. Escúchame, me dijo una panaca en Londres. De hecho, escuchan burda de Mbou. Claro, claro. Fúl, fúl, hasta más que el reggaetón. O en Europa. Se parece mucho a la afro, a la afro. Eso mismo fue lo que hizo que empezaran esas funciones. Cuando llegan estos tres grupos que vienen desde los 90 haciendo vainas, y entró para fulanito con ese acordeón, era un peo dominicano loco raro, se acabó Cuba. Porque fulanito hizo que eso sonara en el planeta, hermano. Y puso a bailar a todo el mundo, aparte de guayando y todo eso. El padrino, el padrino que es mi canción favorita de fulanito, ellos pegaron mundialmente la de cállate, no diga más. El padrino, la falsa va a acabar conmigo. Y esa era una fusión que no se había hecho en el mundo. Entonces, ¿qué coño de madre a los latinos en esa mierda? Claro que sí. Eso es lo que pasa y eso es lo que hay que atreverse. Por eso que yo con la música, ¿qué hago? Hay que atreverse, hay que atreverse. Y por muy raperos que seamos, somos caribeños. Exacto, ¿no? Toronto chino, un saludo a Toronto chino si está viendo esta mierda. Está en París ahorita. Hasta en París, imagínate. Toronto chino es la guayra. Como ese mamá, güey, no te canta un baile de tambor. Es increíble, es imposible. Y su familia, su mamá canta que jode y también es una cultora. Y es imposible. Es imposible. Es imposible que esperen que solo seamos raperos. Exacto. Y el Chimo Negalo, ¿sabes? El Chimo Negalo influencia porque, coño, tú estás aquí. El Manchimbo Yeko, guardátelo. Claro. Porque siempre te lo digo. Yo soy raper, yo soy raper. Coño, di el beta. Anécota familiar. Cuando en mi casa había una fiesta de cumpleaños, iban a poner tambor, ponían un disco, un long play de tambor, que era de un tío mío que tenía su grupo de tambor. O sea, ¿cómo espera que yo solamente cante? Eso es lo que... Y claro que sí hay, te lo tengo. De eso también te lo tengo. Pero yo creo que a esta altura ya nadie espera eso tampoco. No, pero para allá te iba. El ponerme a discutir con la gente. Mira que yo hago esto porque sí, porque no, porque tú... Creo que es demasiada energía invertida. No, pero es que escucha... Si no lo comprende, lo único que le puedo recomendar es que pase la página. Yo digo que más allá de eso, los fanáticos que pegaban esa ñema, realmente los fanáticos que pegaban esa ñema, ya están grandes, brother. Ya tienen 30 pico. Sí. Y la entienden diferente. El público no se queda de 15 años. Los carajitos de ahorita. Claro, el público no fue que se congelaron en el tiempo, marico. Sí, pero por ejemplo, Yeko. Yeko que es una persona que enseña música. Es lo que hace Yeko. Aparte de muchas cosas que hace Yeko. Tú enseñas música. Claro, claro. De verdad, porque cuando estás poniendo música... Yeko no pone la música popular del momento. Yeko pone música... Verga, que no sonaba, pero son clásicos. Y la gente hay que enseñar. Que son dignos de que lo escuchan. Exacto. Si tú eres rapero, tú no eres... Yeko te da lo que te mereces. No, en serio. Suena chiste, pero te da lo que te mereces. Yeko, me usa lo eslogan. Ah, tú quieres Bad Bunny. Ok, yo te voy a poner a llavia. Ah, ¿no sabes? Bueno, mamá, el huevo aprende. Porque llavia fue parte de los cimientos del reggaetón. Entonces, Yeko va y te pone llavia. Yo me acuerdo una vez en las fiestas que hicimos en Casa Comadre. Ajá. Que había un grupo de chamitos. Y los chamitos decían, pon reggaetón viejo y tal. Y yo puse reggaetón viejo para allá atrás. Y después los chamos llegaron y dije, coño, no conocía ninguna de esas. Pero de pica. Pero tú quieres reggaetón viejo. Sí, sí, sí. Pero para ellos reggaetón viejo llega como hasta plan B más para acá. Exactamente. Para nosotros es Toritito y vaina de por allá. Exacto. Exactamente. Yo me crié cuando... Bueno, yo escuchaba Merenguejado y Merenguejipop y todo esto. Pero Dinoise. ¿Se puede decir que esa es la influencia de Pandey? Sí, Dinoise. No, ni siquiera Playero. ¿Por qué Playero? ¿Por qué Playero? Bueno, no sé. Dinoise. Y yo rayé 700 cassés de Dinoise. Sí, yo creo que Dinoise escuchaba más. Playero lo recibí cuando ya Dinoise ya habíamos rayado. Yo escuché Playero. Playero uno lo consigue cuando se hace conocedor y busca. Exacto. Pero no estaba como en la pista. Pero esta gente no era nada más el ruido que estaba haciendo cosas, sino por aquí estaba Playero, por allá estaba DJ Diki. Exacto. Por allá estaba Les Gargolas. Había un poco de gente. Pero eran pocos los que tenían acceso. Porque tú ibas al... Acuérdate que vendían cassé. Claro, eran mucho más limitados. El formato. Eso era en cassé. El loco se sentaba aquí todo el día, ponía música en su cajón y vaina, ponía su cassé y vaina. Y esa era la chama todo el día, vender el cassé. Pero no todos tenían acceso a ese tipo de cassé. No, ni siquiera tenían acceso a comprar un cassé. No había real para eso. Pero la gente tiene que saber eso. Porque el esfuerzo que hacía uno para tener... Kit Melaza. Kit Melaza. Kit Melaza. Que por cierto, Kit Melaza se murió de una sobredosis, algo así en Puerto Rico. Sí. Todos saben en qué tienen que saberla. Lo que les quiero decir, el esfuerzo que nosotros hicimos al principio, hace muchísimos años, ustedes tienen que saberlo para que puedan saber a dónde van. Porque nosotros no estamos aquí jodiendo, ni tenemos tiempo jodiendo. Es burde años conociendo. Te voy a decir lo de la música, lo mismo que tú hacía lo de los cassé. Escucha a la mena. Lo mismo que tú hacía lo que hacía yo en el año 2002, 2003, que había un chamo que se llamaba La Rata de Caracas, uno de los mejores raperos que apareció en el país. ¿Te acuerdas de Caracas? Él tenía un grupo que se llama La Rata y el Yeddy, que después cantó con Baby Funky. Y La Rata de Caracas tenía un puesto de CD que yo no sé cómo coño a madre lo hacía. En Chacadito, en Chacadito, en Chacadito, frente a Bonabel. Y ese chamo traía la música para acá y sin La Rata de Caracas yo no hubiese escuchado tanta música y no hubiese puesto para la vaina. No te puedo dar todo el rollo que siempre me dieron. Mano, yo tengo un primo que el hombre viaja y trae los discos. No, y yo no tenía su casetero, está claro. Tú sabes el casetero que tú dices coño, mano. El de confianza, el de confianza. No, yo en el momento los casé yo tenía otra cultura musical. No era que no me gustaba el rap, sino que estaba enfocado en conocer otras cosas. Ok. Yo tenía un caset de Charlie Zah, con eso te lo digo todo. Charlie Zah. Yo escuchaba hasta Control Machete y vieron una lojera. Control Machete. Control Machete. Escúchate ahí, Control Machete grabó una canción con Hijo de la Calle y vinieron para acá. Sí, vale, que era increíble. Richísima. Es que ven acá, los tipos de merengueja autos hicieron una broma y salieron a tocar, que era Sandy Papo, Fuladito. Una broma. Es una broma. Claro, no es una broma. Pero ilegales. Pero imagínate. Una broma. Una broma porque estamos en horario tal. Pero imagínate una vaina así, pero que sea. Doble filo, zona 7, tal, un tour de... Vas a tener que meter a Mr. Bryant. Vas a tener que meter a Mr. Bryant por leer. Lo que pasa es que cuando llega a Mr. Bryant se había acabado todo. Cuando llega a Mr. Bryant, llega a Mr. Bryant y doble impacto. Y solamente estaba que sí, UP4 y a punto 5. ¿Ya tú hacías música cuando Mr. Bryant? Sí, yo hacía música cuando Mr. Bryant. Mi primera canción yo la grabé en el 2003. Pa' los carajitos mamá, huevos que me dicen mierda. Yo grabo desde el 2003, hace 17 años. Maldito coño de tu madre. Esto es lo que me dice desde el principio. Y miráme Mr. Bryant, Mr. Bryant, ¿en qué año llegó? Yo hago música del coñísimo de la madre. ¿Y en qué año llegó Mr. Bryant, güey? Yo no me acuerdo. Mr. Bryant ya era más brillante. Mr. Bryant pegó en el 2004. Claro. También tienen que aprenderlo. El eje de Barquisimeto es guaro. Y una vez le metí una mano al prieto, un cachazo, una vaina. Ojalá eso sea cierto y lo que esté contando sea cierto. Eso es mentira. Eso es mentira del diablo. La vaina hay que decirla. Aquí vamos a poner un texto que diga. No nos hacemos responsables. No nos comprometemos con ningún comentario emitido. Coño, porque la gente cree que los cantantes son arrechos. Lars, recuerda que... Lars, sí. ¿Me entiendes? Aquí yo le dije. Entonces, la gente, Lars, la gente tiene que ser humilde. Ya, eres cantante, pero también después metí una mano. Es verdad, es verdad. Es normal. Entonces, pórtate bien, ¿me entiendes? Sobre todo porque Arbeid también le metió una mano a otro rapero. Ajá, Arbeid también le metió una mano a otro rapero. Y bueno, eso sí se supo porque se vio. Pero bueno, te metieron una mano. Pero bueno, te metieron una mano. Háblale claro que le llega gallina negra. Le llega gallina negra y le sortea el arte. Entonces, la gente, Dimitri, Yeko, Truco. Tienes que saber que hay gente que hubo ante nosotros haciendo cosas. Y nosotros tenemos que reconocer eso. Te caiga mal o no el carajo. Le tengas arrechera o no. Ellos tuvieron doble impacto. Son arrechísimos. Porque esos mamagüeos... Entonces, ¿qué coño es madre? Yo estaba... ¡Qué mierda! Eso invadió mi cuerpo, mamagüeo. Eso invadió mi cuerpo. Vamos a decirle, Arbeid, estás invitado, hermano. Cuando quieras, pues... Prieto, yo no te hablo. Yo no te hablo. Pero ven palueta. No, yo sí, yo sí. ¿Para qué hable con estos maricos? Porque no me caló tu mierda. Pero no me vaciló tu veta. Pero ven a hablar con estos maricos para que desmientas también lo que yo digo. Lo de pirulo o cualquier vaina, marico. O la cotilla. No, pero a ti te nombraron en una canción, creo que había unas vainas que te nombraron a ti también, que están en Chacaíto, que fuiste una loquera, que... No te mentí, ¿por qué? Ah, fue en el cuento de mi hijito. Bueno, mira, el Prieto dijo, el Prieto, escucha, estaba en lo que dije. Mira lo loquera. Que no me metiste una mano en Chacaíto porque mi papá es tal. Mamagüeo, yo tengo nueve años sin ver a mi papá, güeón. El chota es maturín. Puedo llorar en este momento. No lo he podido ver, mamagüeo. No lo hagan, no lo hagan. Si mi papá fuera tan arrecho y tuviera plata, yo no estuviera haciendo un poco a cuesta un poco de mamagüeo al lado. Yo estuviera ahorita en San Félix con más chicos, yéndome una puta. En el Playboy, desde Puerto Ordaz. Ay, machique, yo la vi no tinto, peseiro, voy a ti, mamagüeo. A todo, a todo, a la vi no tinto. Si me entiendes. Te la cagan, te la cagan, pero nos queremos. Así no metan cinco goles en todos los juegos. No importa, nosotros los queremos, porque el amor del corazón a los colores están aquí. Y a la gente no me odien. No es marico. Pierden su tiempo. Yo voy a echar broma con ustedes. Tú vas a seguir haciendo música. Sí, sí, me gusta mucho la música, la voy a seguir haciendo. Voy a hacer música con salseros ahorita, eso es una sorpresa que les tengo. Habla, no, 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 suelta, 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 la prenda. Yo soy una persona que amo la salsa, sobre todo la salsa de Venezuela. Le voy a decir algo, Oscar de León es la más arrecha que ha aparecido en este país, pero. Claro que sí. Para mí no. Pero hay salseros increíbles en mi país, y no solamente salseros, músicos de salsa de este país, que hay que darle siempre el crédito bombocero, conguero, gente que hace metales, que de verdad son tipos que han recorrido el mundo, y eso hay que reconocer al latín. Hasta más que los cantantes a veces. Hasta más que los cantantes, exactamente. Maricos de Peri, Franceschi, el de Maro, todos son unos hijos de puta increíbles. Pero para mí, los adolescentes son una vaina de otro mundo. Y todo lo que ha salido de esa institución. Y todo lo que ha salido de esa institución. No solamente de Porfi, todo lo que tenga que ver con los adolescentes. Lo que ha salido de esa institución. Aparte de Porfi, también han tenido éxito los muchachos. Y yo siempre fui fanático de la primera generación. Ellos tienen un peo, pero eso no hay problema en nosotros. De las primeras generaciones de los adolescentes. Y ahorita voy a grabar con uno de mis ídolos, ¿vale? Porque lo puedo ver de... Sé su amigo mil años, pero para mí es mi ídolo. Néstor Rivero. Para mí esa fue la voz más arrecha que tuvo esa orquesta. En Valencia ahorita. No sé si será marico, no sé. Pero saludos, Neto, te amo. Saludos a los valencianos también. Yo no sé por qué dicen que los valencianos son maricos. Yo conozco de pana tipo... No sé, en la ciudad de las naranjas. ¿Los qué? Los valencianos. No, dicen que los valencianos son maricos. De pana yo conozco como 30 hermanos valencianos. Y de pana son más bien lacras. Pero aquí en Caracas también hay ese tipo de flow. Tú te metes por el centro comercial del recreo y también ves una loquera. No, normal. Tipo normal por ahí. Sí, claro. No seamos retrógrados. No sé la cosa más natural del mundo. Es que nadie está diciendo que no, normal. Para terminar la idea, pues estos maricos ya están pensando en irse de ahorita para allá. Néstor Rivero. Voy a grabar una canción con él y todos los salseros que vengan también. No, escúchame. ¿Tú sabes quién tuvo aquí? Marico, puede venir hasta Wilzer Andrés. ¿Sabes quién tuvo aquí? Yo me preguntaba qué es lo que se siente. ¿Tú eres marico? O la que canta la del helado. Tú volverás porque sabes que yo por ti estaré esperando. ¿Tú eres marico? Mira, escucha. ¿Tú sabes quién tuvo por aquí, por cierto? Sócrates con proyectos. Sócrates, un saludo a Sócrates. Una vez me encontré a Sócrates hace como un año y medio, un cumpleaños. Y el coño madre estaba rascado. Y agarró un teléfono, puso las pistas y empezó a cantar. Y bueno, mi decisión ha sido sin tu bella, mierda. El pan a la mente, por cierto. El lomo se lanzó un VIP para nosotros y estábamos comiendo paella. Mira, experiencias de pan de. Pan de experiencias. A mí me dicen farandulero. No, yo siento que todo viene a mí. Soy un imán. Todo viene a mí. Salud a Benito. Háblale, claro. Estamos desactivos. Háblate que hablando de eso de la salsa. Un esqueleto, ¿qué puede ver con eso? No hay nada. Ah, no, el View Master. Tú no recuerdas para lo que sería el View Master. A él también le gusta el Tusi y esas cosas. Busquen, busquen, busquen. Busquen por ahí en internet que es un View Master. View Master. La gente nueva, los muchachos, la juventud, va a saber que para qué servía eso. Ahorita existe visores VR. ¿Lo dije bien? No sé. Visores de VR. Por ahí va. De realidad virtual. Ah, VR. Virtual Reality. Virtual Reality. Pero eso fue el aparato pionero que dio paso a la innovación que representa el visor de realidad virtual. ¿Tú sabes quién se tomó el primer selfie? El Prieto y el Voodoo. Saludos a los hermanos. Dato curioso. Con cuál, con cuál, con cuál, con cuál phone. ¿Cuál fue el primer phone que tomó selfie? No, a ver. No, yo eso estaba lejos, eso estaba lejos. No, no, el selfie siempre existió. Con un Burkan. Con un Burkan. ¿Te acuerdas? No, con un Burkan. Yo tenía un Sony Edison que la cámara se veía opaco, como un periódico blanco y negro, así a lo lejos. Pero sacábamos su foto. Yo tenía el Sony, no, no era un Sony, era un Nokia que tenía infrarrojo y te pasaba las canciones por infrarrojo. Mamá huevo, habla. Esa era una de locuras. Y a un infrarrojo es loco. Es una locura, tú eres marido. Eso no van a entender los carajitos que me dicen vaina por las redes, que son unos mamá huevo. No, no pueden entender. Carajito de mierda. Eso no lo van a entender. Nosotros nos pasábamos los betas por infrarrojo, las maquetas. Y escucha, y descargábamos música en Ares con 780 mil virus y dos canciones. Ares, yo veía porno en Ares. Y tú sabías que era porno porque las canciones se bajaban en azul y la porno en verde. En verde. Mira, mira, está todo vivo. Y mira cómo ha cambiado la tecnología, que este programa lo grabamos a punta de teléfono. A punta de teléfono. ¿Qué te parece? Saludos a mi gente de Ares, vuelvan. Y a Megavlob. Yo creo que en cualquier momento sacan una P, una vaina de Ares, la partirían demasiado. Y te sacaran una P, una vaina para descargar y que fuera la gente de Ares. Una aplicación. Una aplicación sería loco. Si me están escuchando, un poquito de las regalías. No, no lo van a cobrar. La patente, voy a meter la patente porque yo he oído la idea. No, no lo van a cobrar. Ya llevamos como 40 minutos hablando y hemos inventado cuatro vainas. Hasta más. No, en la posición no la inventaron ellos. Si nosotros seguimos, vamos a seguir inventando huevonadas. Entonces vamos a dejar eso así. Y se acabó este peo porque nosotros no estamos registrando un carajo. Nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para cuidar los derechos de estas cosas que estamos inventando. Y vamos a votar esos reales. Está bien. Salud. Para la próxima, que vayan al Patreon o a Norlifan y ven la versión extendida de esa conversación. A última hora y todo. Hicimos reales. Exactamente. Y un saludo a toda la gente que hace podcast. Y voten, hermano. Voten por Pan de 6 de diciembre. 6 de diciembre. Pante la asamblea. 6 de diciembre. Pan de 6 aconsejado. Mano, gano que... Ustedes marico, truco. Debo la que gano, vale. ¿Qué pasa, vale? Gano, hermano, y ponemos Caracarra... Vamos a hacer una calle que se llame Caracarrapea. Venga, vieja. Mira, para los que no saben, Caracarrapea fue una idea de truco. Hace burde años. Y fuimos, hicimos el primer Caracarrapea, si no me equivoco. En la Casa de las Letras, Andrés Bello. Es la primera versión. Por allá, por el coño de la madre, por el centro. Los espacios que son de Caracas, úsenlo y vacílenselo. Porque nosotros tenemos plaza y tenemos vainas bien de pinga. Pero ustedes no. Para todos ustedes es feo, Iván. Los feos son ustedes. Háblenle, claro. Los carajitos. Fastidiosos. No se ofenda. Bueno, de todas maneras, si no, tírala en la caja de comentarios. No, mano, cualquier cosa, el que te quiera decir algo, que la tire ahí por la caja de comentarios. Claro. Y que vivan los fristaleros. Los fristaleros que hacen freestyle, obvio. Pero son increíbles. Y me parece que deberían tener burde real. Claro que sí. Me parecen arrechísimos. Letra, mamagüevo, haz un beta. Nosotros pasamos por eso en la batalla de los gallos y estamos claros que no, mamagayo. Claro, emblema, haz un beta. La creencia. Y nosotros fuimos a los liceos. Con la Liga Licea de Freestyle. ¿Qué coño madre se metía para los liceos? Nosotros fuimos. Ah, no cuento esta vaina. Le voy a proveerlo, dígalo. Nosotros le echamos bola por amor al arte, chicos, porque nosotros no nos ganamos un carajo. Con Andrea, con Nacho. Puro amor con los hermanos de por allá. Con Miento Pancol. Nos prestaban la camioneta para montar la corotera. Esa mesa quién la pagaba. Nadie. Es culpa del pande, vale. Es culpa del pande. Sí, siempre. Yo creo que... Lo hacíamos nosotros por amor al arte. Yo creo que entonces nos salieron de control. Nos aprecieron hasta la luna, pero igual... Disculpe, yo creo que entonces salieron de control. Ya saben, el 6 de diciembre, mi gente. Pueblo, pueblo, le va a gustar la corotera. Y saludos a la generación del Fermín Toro, Gustavo Herrera. La técnica de San Martín. Ah, no, está bien. La técnica de Campo Rico. El doctor Prisco Villasmín de Antímaros. Mira, a los chamos de la Concordia que iban a voltear el carro de pande. A los chamos de la Concordia que iban a voltear el carro de pande. De Antonio Arraiz. De Antonio Arraiz. Iban a voltear el carro. Qué fanaticada tan enérgica. Chamos, ¿te acuerdas que se le cayó una parte del carro? Se le cayó una parte del carro. Bueno, carajito, que te pasa. ¿No vas a desarmar? Ey, señoras y señores. Saludos a todos los liceos de Guarena y Guatire también donde estudié. Claro que sí, vale. El lino de Clemente, que ahí yo estudié. El lino de Clemente estudió Marco Música, chale. Ese huevón es de Guatire, del Refugio. Sí, ese es el refugio. Y ahí está haciendo verga. Saludos a Marco. Echando vaina. Saludos a la gente del Benito Canónico en Guarena también. Tocayo de nuestro hermano Camelot. El Benito, claro que sí. Exactamente. Pendiente con ese apellido porque si no es plagia. Exactamente, del lado del Lino Mejía, del Colegio Plaza y del Buen Pastor. Y a todos que no me acuerdo dónde estudió Black y Lloyd, que esos maricones se graduaron. Y escúchame, eso fue interesante. ¿Ustedes no van a volver a hacer ese beta? ¿Qué? Lo de la Liga de... Marico, yo fui para la última. Yo fui para la Morial. ¿Qué hacemos real? Yo fui para la final. Miren, hermano. Usted es gente que tiene dinero. Si quiere que nosotros hagamos la Liga de la ICT Freestyle, lo hacemos muy bien. Claro, por un colegio privado, colegio público, lo que quieran. Y llegamos y le damos alegría a los chamos y hacemos que los chamos de verdad despierten en ellos unas ganas de hacer música. Que va mucho más allá de la mamadera de gallo. Exacto. Un talento digno de cultivar. De salir de su barrio. Nosotros fuimos hasta barrios para arriba, que el liceo para arriba, que los carajitos salen una vez al mes para la ciudad. Fue de beta. Y de verdad los chamos se sentían alegres. Y ahí los chamos están haciendo música, están haciendo sus estudios, están bajando para la ciudad a grabar canciones. Y ese es el logro, marico. De pana. Eso fue lo que nos pasó con la consecuencia de eso. No, y de la Liga salieron varios chamitos que ahorita se están haciendo. Bueno, Emblema no salió de ahí. Emblema salió de ahí. No, Emblema no. ¿Quién fue el que ganó? El que ganó esa vez que yo fui. Tuerfo. 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 Tuerfo, ahorita, chef. Tiene un negocio de comida. Tiene un negocio de comida y hace unas pastas increíbles. Él me manda pastas para la casa carbonara, vaina y tal. Increíble. Y tiene que ser como 17 años. 17 años. Saludo a Tuerfo, hermano. Te mereces todo lo mejor del mundo, hermano. Y que seas millonario. Yo le deseo a la gente que sea millonario. Porque aunque el dinero no da la felicidad, pues yo conozco gente millonaria que está en la mierda. Pero ayuda, pero ayuda. Yo creo que te vaya bien, pues. Además. Yo creo que te vaya bien. Que tengas salud siempre, pero no te de coronavirus como a mí. Ahí ya. Chamo, gracias a los hermanos de mi producción. Tenemos rato de experiencia. Gracias a Kelvin, Darwin, Brian. A ver, Jan. Sí, vale. Por favor, Lars. Lars, hoy trabajaste agarrando el palo. No, hoy no. Ah, bueno, no. ¿Qué le gustan ese tipo de cosas? Rebeca, se acercan y tomar una fotito por aquí. El hermano. El gordo Matías. 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 Tienes tres en el tanque. Tiene tres adquisiciones. Bueno, vino más estrella que nunca. Ah, güey. Te lo dije, Dimitri. Te lo dije. Te lo dije que te va a pasar. En esto ya me dejó un encargo. Yo tuve que bajar como a las 12 de la noche. le comió a las tercias y agradecido con nuestros hermanos de mía producciones que son un bandón de gente no lo estoy nombrando uno por uno porque si no se me arrechan a valer el rap de mi mamá suene bien porque el micrófono se lo estaba comiendo minúscula porque mayúscula falleció cristianamente hace poco dios lo tenga en su gloria que mata por ahí mira hasta el red y que lo que ahora para el red ambiental ya no hay chavis 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 verónica un poco de gente por ahí un poco todo con su tapabocas todo con su tapabocas y el hijo de yeko el hijo de yeko háblale claro que se salió de control ya tenemos que irnos nos fuimos apagala apagala apaga cataflan cataflan cadaflan cataflan 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 ella es una amiga nada más sí yo para la casa estoy buscando el bille pa que salgas y pa que el pelo te lo cepille no tengo culpa de que el ojo me lo guinen o que tú quieres que me lo desatornille es que yo soy junto y escribe porque me levanto, peleas en la noche también cuando me levanto, en vez de rezarme porque yo soy un santo, relajo, relax, relajo, relax, relajo, relax, relajo, oh, relajo, relax, relajo, relax, relajo, relax, relajo, relax, cataflán, ah.